¡Suscríbete al canal! Muy, muy buena pinta, ¿vale? O sea, me ha encantado. Me han enviado la clave hace un par de días y no he tenido ocasión de traerlo. Así que lo vamos a probar. Está completamente en inglés, una decepción, ¿vale? A menos que estuviese, por lo menos, traducido al español habría estado bien. Pero quiero enseñaroslo, ¿vale? Porque tiene una pintaza. Es como jugar un Resident Evil de los antiguos, de los de la Play 1 en 2021, ¿vale? ¿Vale? Casual, suficiente munición, combate fácil para jugadores que quieran explorar y centrarse en la historia. Normal, ¿no? Normal, que eso de casual es muy pussy. Me hagas a probarlo. Tengo muchísima curiosidad y muchísimas ganas también, ¿eh? Y si gustan, hacemos una serie. Que no tengo casi series en el canal. Tengo Ring of Pain y Isaac, ¿sabes? Coño, va muy rápido esto. Vale, que hay un... Un asado de operaciones que están en llamas, destruido, equipo de extracción. Vale, está seriamente dañada, esperando los supervivientes. Tío, déjame leer. Dice, repito, no hay supervivientes, bla, bla, bla. Umbrella, ¿sabes? La mansión Spencer. No, la mansión Spencer no. Como cuando reventaba en la comisaría, ¿sabes? El equipo alfa, el convoy... Tío. Es que intento leerlo, pero... Second host, un segundo huésped, ¿no? Funciones psicológicas... Es que no puedo. En su género estable, en la máquina de criogenizar, no sé qué. Esperando información, esperando órdenes. Copy that. Somos nosotros, seguramente, ¿no? Tiene pinta que somos nosotros. ¿Y nos despertamos y salimos de ahí? Seguro, ¿no? One girl studio present. Mira, tal guay. ¡Voy va! Pintaza, ¿no? Eh, tutorial básico. Vale, pulsar stick izquierdo para mover y B para sprintar, ok. Tutorial básico, interacciones. Puedes interactuar con la A, ok. El menú, el B para cambiar en los diferentes menús. Inventario, archivos, mapa, sistema, ok. Notas de Alexander, ¿quieres leerlo? Full Resident Evil, ¿no? Escucha, no tienes mucho tiempo. Sé que estás desorientado, pero tienes que intentar centrarte. El passcode, o sea, la contraseña de la cámara de criogenizar, lo que sea, es tu número de sujeto. Si no puedes recordarlo, toma tu ropa y... bueno. Está escrito en ella, ¿no? Vuelve, Alexander. Voy a poner. Espérate. Ah, lo tengo atrás. 5, 1, 8. 5, 1, 8, ¿no? Joder, qué listo soy, ¿no? Vale, a ver qué hay en el inventario. Esto es el mapa, no tengo nada. Diario. Esto es el inventario, ¿no? Vale. Con la Y tengo una poción. Con la RB cambio las cosas. ¡Steve! Nos llamamos Steve. ¡Steve! Mover cajas. Puedes moverlo con la A. Ok. ¿Qué hay aquí? Munición. Vale. Requiere una llave de nivel 3. Una llave de nivel 1. Notas a Alexander. 2. Sé que estás confuso, pero no puedo... I can't remember. No puedo recordar muchas cosas. No te preocupes. Son síntomas de la descrioginización. Volverás en sí pronto. Espero que podamos tomar algún café y hablar, pero no en este lugar. Es muy peligroso. Necesitas acceder al elevador, al primer piso. Si el escáner de virus te bloquea, encuentra un informe de seguridad. Puedes pasar a través del escáner con él. Si ves una luz sospechosa, no sé qué, bla, bla. Ok. Vale, más munición. Ahí va. Ah, vale. Esto no me deja pasar, ¿no? Virus detected. ¿Puedo salvar la partida en las máquinas de...? Y los cajones. Tío, esto es full Resident Evil. Escucho zombies, ¿eh? Píldoras, eh... Pólvora. Coño. ¿Y la música? Un momento. Que escucho muy bajita la música, tío. ¿Escucháis la música? Está muy bajita. Un momento. Voy a subir el volumen, ¿vale? De la música. ¡Joder, qué alto! Venga, sí. A ver si se escucha mejor. Se ha dado por el otro lado. Se sigue escuchando pocho. De nivel 1, la tarjeta. Bien, correcto. Al 1 nunca jugué, tío. Pero si es tan bueno como este... Es que te pinta muy bien, ¿eh? Tiene muy buena pinta este juego, tío. ¿Qué he hecho? La luz, ¿no? Los escenarios están muy bien hechos, además. Un zombie, bebé. Dice, eh... Barricadas, ¿no? Una escopeta podría romperlas fácilmente. Vale, una cadena oxidada. Requiere simplemente un poco de puntería y una bala. Para echarlo abajo. Vale, ¿esto qué es? A small, strange-looking generator. The full tank is empty. Vale, aquí hay que cargarle. ¿Pero qué se supone que toca hacer aquí? ¿Hay que cargarlo de alguna forma? Los puzzles, tío. Los puzzles y yo no nos llevamos bien. ¿Puedo golpearlo, sí? No. No. ¿Pero dónde está el combustible? Esto tampoco puedo tirarlo abajo. Es que no me queda muy claro qué hay que hacer, la verdad. No puedo acceder a ninguna parte. Aquí no puedo entrar. ¿Qué me estoy dejando atrás, gente? Vale, ¿esa luz? ¿Es por algo o para algo? Me tengo que estar dejando algo, ¿no? ¿Hay algo aquí? ¿Qué me he dejado? Cerrado por el otro lado. Hay como una... No sé, ¿es una entrada secreta eso? Mira, hay algo ahí, tío. ¿Pero cómo accedo a esa parte? Aquí no puedo ir. Aquí no hay nada. Aquí tampoco puedo subir. No puedo romperlo, ¿eh? De ninguna forma. Vale, llevo nueve minutos y no sé qué hacer. Bien, Geriard. Tengo munición. Y tengo pólvora. Pero no tengo armas. Y esta cosa no sé para qué es, tío. Que sí, que es una clase de chisme eléctrico, pero... Esto no puedo reubrirlo. Esto tampoco. Esto no puedo... Ahí hay algo, ¿eh? Hay cosas ahí. ¿Es una especie de camino secreto o algo? Cada vez que le doy... ¿Ves? No, aquí no hay nada. Estoy la hostia de perdido, ¿eh? Y acabo de empezar. Aquí no puedo hacer nada. ¿Puedo pasar por debajo? No. Que sí, que es un chisme eléctrico. Que sí, pero... No sé, me falla algo. Me falta algo, tío. Lo pongo ahí, pero no hace nada. ¿Sabes? ¿Cómo lo puedo cargar? Estoy perdidísimo. Me tiene que faltar algo, ¿eh? Algo que no estoy viendo. Este botón. Este botón tiene que hacer algo, ¿eh? Hace ese ruido, pero... Logro de desbloqueado. First secret. No te puedo creer. Munición de escopeta. Alexander Diari. Cuatro. Joder. El brillo cuatro ya no sé qué. Bueno, pulsáis... Pausa y lo miráis. Espora. Combinar objetos. ¿Puedes combinar alguna clase de objetos? Bla, bla. Ok. Eh. No hay nada aquí. Lo parecía. ¿Utilizar la espora para algo? ¿Y con qué lo combino? No puedo usar la espora. ¿Usar? ¿Usar? Espérate, espérate. Pues me quedo en las mismas, gente. Estoy en las mismas. No sé qué hacer. Ah, mira. Si lo pone al final, dice... Si ves una especie de switch sospechoso, intenta pulsarlo varias veces. No lo leí. Vale. Si el escane el virus te bloquea, encuentra un uniforme de seguridad. Puedes pasar a través de él. Pero, ¿dónde está el traje de seguridad? Es que igual eso es lo que me hace falta, ¿no? El traje de seguridad para poder atravesar... Etanol. Vale. Mapa. Ok. Ok. El mapa. Más munición. Hay una puerta aquí que no había visto, tío. ¿Te lo puedes creer? Dice, gran concentración de etanol. ¿Puedo combinarlo con la espora? Etanol mezclado. Fluido espora con gran concentración de etanol. Vale, sirve como un combustible muy eficiente. Lo que me ha costado esto, ¿eh? ¡Me cago en Dios! Lo que me ha costado esto, tío. Lo que me ha costado, ¿eh? ¡Eh, el traje! ¿Te lo pones o qué? ¿Cómo te lo pones o qué? ¿Cómo te lo pones o qué? ¿Dónde puedo cambiarme? Más píldora. Más píldora. ¿Por qué digo píldora, tío? Full obsesionado con el Isaac, ¿sabes? Vale, para allá no puedo, pues hay que romper la barricada. Aquí. Más escopetas. Píldora, no. Pólvora, Herrier. Pólvora. Departamento de reorganización de seguridad, bla, bla. Sí, la gente... Nos estamos mudando a la oficina de seguridad. Nos estamos mudando a causa del escáner de virus de la entrada, ¿no? Vale. ¿Qué sigue? Está hablando de cómo pasarlo, ¿no? Con el traje de seguridad. La pistolita. La pistolita. Inventory is full. Me cago en tus muertos. Vale, combinar. ¿Esto qué es? Ah, vale. Pistola. Amo Shell. ¡Ah! Esto puedo combinarlo con esto. Luego lo que hago. Amo Craftman. Este no. Porque este me pide munición B, seguramente, ¿no? Pues mira, pum. Pistolita, ok. Puedo llevar hasta cuatro armas, no sé cuánto. Equipar en el uno, ¿no? Ok. ¡Olé! Vale, ¿y qué hay? Ah, esto ya lo vimos, ¿no? Pistolamo. No, esto no lo he leído, creo. Hola, Wright. Revisar tu inventario, no sé qué, bla, bla, bla. Vale, te enseñaré a disparar, supongo. ¿Eh? ¿Una barricada? Wooden plank. Un tablón de madera. Botiquín. Painkiller, ¿no? Un supresor del dolor. Escucha, pero ya no puedo llevar nada más. Una planta verde. No podía faltar. Ah, mira, si se conectaba por aquí. Ah, no. ¿Cómo me llevo esto, tío? Vale, te hagamos una cosa. Ah, mira, apunta solo. Vale. RT para disparar. Con el joystick derecho para apuntar. Dice, algunos enemigos y algunos objetos tienen puntos débiles. Dispararnos puntos débiles causa el máximo daño posible. Ah, mira, y si tienes un arma verde, puedes utilizarla con el R3. Vale. ¿Cómo recargo? Con el cuadrado. Vale. ¡Eh, qué pasa! ¡First blood! ¡Zombie! Dice, el más común de los virus europeos... No, de los sujetos... Bueno, sujetos, no sé qué, europeos, bla, bla. Siempre deseando carne, ¿no? Sedientos de carne y de sangre humana, bla, bla, bla. Ok. Un disparo en la cabeza lo matará instantáneamente. ¿Qué le dice ahora después? Espérate. Vale, esto simplemente es algo... Ok. Me encanta que te... O sea, apunta el punto débil. Tienes que esperar un poco. Se concentra. Y luego es la puta cabeza. Puedo abrirlos de este lado. Vale, perfecto. Pues tengo que guardar cosas, ¿no? Voy a guardar esto y esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué susto, cabrón! ¿Está vivo todavía? La daga. Espérate. Equipar, ¿no? ¿Algo así? Aquí me puedo cambiar. Luego no es bloqueado. New Luke. ¡Oh! Chris Redfield, ¿eres tú? Ahora puedo pasar por el... El Trastocker. Vale, zombie. ¿Me deja algo por aquí? ¿No puedo romper las barricadas? Sí que puedo, ¿no? Ah, no, es con la escopeta. No, es con la escopeta. No marca punto débil ni nada. A ver. No. Estoy poniendo balas aquí a lo tonto. ¿Qué tengo en el inventario? La wooden plant. ¡Ay, la planta! No la cogí, tío. Espérate. No cogí la planta. La llevo. ¡Ay, qué juegazo, ¿no? Me voy a quedar pillado en muchísimas zonas. Ya lo veréis. Si tenemos mapas. Full Resident Evil. La parte de arriba ya la exploramos. La de abajo también. ¡Eh, aquí hay una planta! ¿Me deja una planta ahí? Ah, no, vale. Ahora iré por ella, ¿no? Bueno, espérate. No virus detected. Momento. Vamos a guardar la partida. Eso es. Pabila, ¿eh? ¿Bobo? Pólvora. ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Uy! La madre que es parió. Eso es. Es muy cómodo, ¿eh? El juego. El control del juego es muy cómodo. Vale, casquillos de balas. Mixing your gunpowders. La A con la A, creas B. La A con la B, creas C. La B con la B, creas D. A ver si hay nivel, tío. Y la hierba, sabrá eso. Entendéis para qué vale, ¿no? Esto puedo combinarlo con esto, ¿no? Y crear más balas. Y ahora esto me lo puedo llevar. Y la hierba verde. Puedo mezclar tres, seguramente. ¡Ah, no! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No puede mezclar verde con verde! ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo? Dice que no hay botón. ¿Qué me falta? ¡Ah, vale! ¡Venga, tontitos! ¡Ven aquí, bobo! ¡Ahí va! ¡Ahora! Hay que esperar a que marque bien para poder volarle la puta cabeza. ¡Eh! ¿Qué es eso? Tiene que ser del otro lado, ¿no? ¡Ahí hay algo, eh! ¿Qué es eso? Como una brocha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Como una grúa. No me des interactuar con ella, vale. ¡Eh! Botones. Puzzles. ¡Se me dan muy mal, tío! Vale. ¿Será este cuadro de ahí? ¿Será este cuadro? Ni puta idea, ¿no? Voy a por ahí en todas las posiciones. ¡Eh! Me lo he marcado, ¿no? ¡Hostias! Logro es bloqueado. ¡Sniper! ¿Esto qué es? Vale, hay casquillos de balas. ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué fuerte! ¡Hierva roja! ¡Cuánta gente aquí, tío! Lo que corre ese, ¿no? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hostia, cabrón! Vale, está marcado con el símbolo de una llama dorada. Eso es lo que estaba arriba. Encryption. What godness in the pools meets ice? Dice, ¿cuando las diosas de la piscina? Meets ice. ¿Conecten la mirada o algo así? Bring the seed of flame. Vale, eso puedo combinarlo, ¿verdad? Logro es bloqueado. Hair instruction. Dice, tiene un fuerte efecto curativo. ¿Y esto puedo combinarlo aún más? Vale, aquí hay que poner algo. Escúchame, no me caben más cosas ya. Más códigos. Otra escalera. Madre mía, pero, chico. Hay 47 caminos diferentes. Necesito eso, ¿eh? Y por aquí no puedo volver, ¿no? Vale. Yo sigo, ¿eh? ¡Eh, vaya juegardo, ¿no? Me está volando un montón. Mira el emblema. Pero no puedo llevar nada más. Lo que puedo hacer es esto. Usarla, por ejemplo. Da un poco de pena utilizarla, pero... Bonfiend. Dice, después de un gran periodo de infección, alguno de los zombies... Dice, las costillas o las calaveras de algunos zombies... Crecen fuera de la piel. Eventualmente formando exoesqueletos que cubren su pecho y su cabeza. De aquí viene su nombre, Bonfiend. Fiend es como... Alimaña, intruso, algo así. Sí, ¿no? De hueso, no sé. Hostia, que además disparan cosas. Joder. Pistol ammo. Locked from the other side. ¡Tus muertos! Vale, aquí hay una de estas. Que es lo que tengo que poner arriba, supongo. Aquí me pide una llave. Tiene marcada el símbolo de una llave. ¡Guau! ¿Dónde tiene que poner la placa? Aquí, ¿no? Use golden round plate. ¿Eh? Ah, ya lo entiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Seis, cuatro. Seis, cuatro, cinco. O he contado mal. Seis, cuatro, cinco. ¡Eh! Este es el del hueso. El Bonfiend. ¡Loco! Vale, es inmune. Es inmune a los disparos en la cabeza. Igual es inmune a los disparos en la cabeza. Cerrado por el otro lado. Mira, que hay un camino secreto, ¿no? Joder. Y toda la escopeta. Buena tu casa, bobo. ¡Bunlat! Dice, el organismo... Lo que sea. Dentro de los zombies. No sé qué. De los gases. Si el aire... Si la presión del aire sobrepasa, no sé qué. El zombie explota. Igual que los zombies regulares. A shot in the head can put it down instantly. Dice, el organismo de algunos zombies está lleno de muchísimos gases, ¿no? Si la presión del aire, no sé qué. El zombie explota. Dice, algunos zombies morirán de disparos en la cabeza. Menos que quieras crear una gran explosión. Un powder. ¿Esto qué es? Waste back. ¿Qué es esto? ¡Oh, que me añade dos... ¡Qué rico, papito! Vale, necesito la escopeta. ¿Y aquí? Ah, mira, puedo moverlo. Espérate. Ah, que no puedo, coño. Me hace falta la escopeta. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, la estantería. ¿Qué hay aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tus muertos pisados! Vale. Botón del elevador. Ok. Puedo abrirlo. ¿No hay nada aquí? Joder, pues lo parece. Eh, parece que hay algo aquí, ¿no? ¿No? Pero, ¿vosotros de dónde habéis salido? ¿De dónde habéis salido vosotros, coño? Tú, pero ¿y cómo llego? No se puede, ¿no? Parece, pero... Es por otra parte. Hay una placa ahí. ¿Cómo se entra esa parte? Ah, vale, por la puerta esa. Ok. Vale, ¿cómo he llegado al elevador? ¿Dónde estaba el elevador, chicos? ¿Dónde estaba el elevador, chicos? Tengo que deshacer un poco el camino, ¿verdad? ¿Era por aquí? Creo que era por aquí, ¿eh? Ah, mira. Está abajo el cuadro. ¿Lo veis allí? Creo que era por aquí, ¿eh? Pero no me acuerdo, ¿ya? Correcto. Notas, Alexander, 3. Me alegro que estés leyendo esto. Significa que sí que son vida. Debes estar en shock, ¿no? De lo que está ocurriendo aquí. Te lo explicaré todo. Vale, pero tienes que venir primero a encontrarme. Si estás llevando un traje de seguridad... Debes tener un walkie-talkie... Blah, blah, blah. Podemos utilizarlo para hablar, ¿no? Alguien nos está... Bueno, pinchando la señal, ¿puede ser? Set of hammers. Encuéntralos y destruyelos. Después de que termines el trabajo, ve al salón principal. En el segundo piso. Contrataré contigo por el walkie-talkie. Vale, aquí hay una caja. Hay que utilizarla. ¿Qué es ese cable? ¿Me va a explotar en la cara? ¿Puedo modificar un arma? Pero no tengo nada con qué modificarla. ¿Es una tabla para modificar armas? Vale, dejo esto aquí. Me gustaría poder ordenar mi inventario, ¿eh? Me da todo el toque. Aquí hay que poner algo. Nada. ¿Cómo he hecho esto abajo, tío? Ah, mira. Espérate. Espérate. Vale. Ah, ok. Entiendo. Darkness does not hide the truth. La oscuridad no ocultará la verdad. Vale. Voy a cargarme estos tontos de aquí. Otra espora, ¿eh? Espérate. Vamos, Shell. Las ladies. ¿Y esto? Ah, una tarjeta de nivel 2, ¿no? Botiquín. No sé cuánto. Escala. ¡Joder! Pero esto es un laberinto, chaval. Otra escalera por allí. Espérate. Espérate. Antes de seguir. Guardamos la partida. Y lo dejamos aquí, ¿vale? ¡Eh! ¡Qué juegazo! Nos la vamos a pasar. ¿Vale? Me está encantando. Espero que os haya gustado vosotros también. Dejad un like si es así. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!